El club deportivo Basilea de Ingenio se midió este fin de semana la victoria de Tenerife, un equipo invicto hasta el momento, al igual que el club ingeniense, pero que terminó cayendo por 1-5. El encuentro, que estuvo igualado de principio a fin, se decantó por el buen orden y trato de balón del Basilea, superando en estos aspectos claramente al rival. La victoria recurrió a balones largos durante todo el encuentro, algo que no dio sus frutos. Los goles de Héctor, 4 y Julio, 1, dan al equipo ingeniense una ventaja que tiene que refrendar el próximo sábado 6 de mayo a las 12 y cuarto del mediodía en el pabellón de Agüimes. El club deportivo Basilea se vio arropado en la grada de la Isla Hermana con aficionados ingeniense y clubes como el club deportivo Salesiano Solasalle. Como novedad y fiel al proyecto con el Gran Canaria FS y Timadafe, Adrián formó parte del cuerpo técnico aportando su granito de arena. Gracias. 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 Gracias.